Muy buenas emperdedores y emperdedoras, bienvenidos a este, vuestro canal del emprendimiento. Yo soy Borja Pascual y hoy os quiero hablar del famoso 70% de reducción en la facturación o en los ingresos netos. Y es que amigos emprendedores, ayer sacamos esa entrevista que se hizo, se emitió el domingo en Es Radio, nuestro programa en Mundo Emprende con Eduardo Abad, el presidente de UPTA, en el que nos explicaba ese acuerdo que habían llegado los agentes sociales, en este caso las asociaciones de autónomos con el gobierno, para este nuevo cese de actividad que, bueno, pues ya quedamos que no era una prórroga, es un nuevo cese de actividad que hay que volver a solicitarlo y que, bueno, pues realmente no terminamos de entender lo que se ha aprobado porque realmente no va a poder ser aplicado por una gran mayoría de los autónomos. De ese 1.400.000 autónomos que consiguieron el cese de actividad, que no se quedaron atrás, recordemos que 2 millones de autónomos ya se quedaron atrás en la primera parte de estas medidas, y de este 1.400.000, pues bueno, tener que demostrar que nuestra facturación se va a reducir, nuestra facturación se va a reducir un 70% en el próximo trimestre, además lo tenemos que certificar cuando todavía ni siquiera hemos empezado el trimestre. Bueno, pues ¿la polémica dónde surgió? Mira, pues os pongo las declaraciones y ahora las comentamos. Si teníamos que subir, bajar el porcentaje de facturación o de ingreso neto, vamos a llamarle ingreso neto, que está mejor dicho ingreso neto que facturación, porque parece que es la facturación y no, no, y estamos hablando de los ingresos netos, ¿eh? Porque si hablamos de facturación, evidentemente no es. Sí, que es otro término que lleva a la confusión siempre. Claro, por eso lo que os estoy diciendo tiene toda la justificación. Olvidaros de la facturación, no estamos hablando de la caída del 75% de facturación. Estamos hablando de los ingresos. Del autónomo que es su beneficio. Del autónomo, eso es, que lo que declara de ingreso neto, el 75% se ha perdido con respecto al del año pasado, que estoy seguro que los que lo están pasando mal lo van a cumplir perfectamente. Así que todo el que esté en pérdida, si tuvo beneficios el trimestre anterior, tiene derecho. Claro, el trimestre del año anterior. Eso es, tiene derecho, ¿no? Es que no vamos con… Claro, a eso me refiero. Entonces, es que es un concepto totalmente distinto el hablar de facturación del 75%, de hablar de ingresos netos, de rendimiento de trabajo, que como se demuestran, son en las declaraciones trimestrales. Acordaros que se va a demostrar en el siguiente trimestre al que estamos ahora mismo. Claro, si tú en el siguiente trimestre, que es cuando haces la declaración de la anterior, demuestras perfectamente que tienes una caída de ingresos netos de menos del 70%, perdón, de más del 75% o el 75%, no tendrás ningún problema en la justificación. ¿Pero en el BOE pone ingresos netos o pone facturación? No, no, ingresos, 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 ingresos. Es decir, si hablamos de ingresos, bueno, ya es otra cosa. No, no, te lo puedo asegurar porque además nos hemos cuidado mucho en no hablar de facturación. Sí, porque la anterior sí ponía facturación. Claro, efectivamente. Y luego tenemos otra siguiente. Tú fíjate, no es lo mismo, no es lo mismo. Como imaginaros un consultor que ha perdido el 75% de sus ingresos netos, pero sin embargo tiene ingresos netos de 30.000 euros. Efectivamente, esto es lo que tiene que coger y recoger. Eso es. Lo que pretendemos es que… Y luego tenemos otra derivada de todo esto, que es todo lo que se ha mejorado a un colectivo que estaba absolutamente abandonado, como es el de los autónomos fijos discontinuos. Y como veis, Eduardo Abad lo dice muy claro. Dice que se está hablando del 70% de reducción en los ingresos netos. Dice que no es la facturación, que se cuidaron muy mucho de que eso apareciera bien en el BOE. Sin embargo, ahora os voy a enseñar el BOE. Y aquí podréis ver que efectivamente en el BOE se habla de una reducción del 70% en la facturación. Aquí lo tenéis. ¿Y cuál es la diferencia? Bueno, pues lo habéis comentado muchos en este canal, en el vídeo del domingo. Claro, no es lo mismo tener que justificar una reducción en la facturación del 70%, que es una barbaridad. Es decir, porque si hemos empezado a recuperar la actividad económica, pues igual la hemos recuperado en un 40%. ¿Eso quiere decir que ya no tenemos problemas? No. El que conozca un autónomo sabe que la manera de funcionar de un autónomo no tiene esos márgenes. Al final, con una reducción del 10%, del 15%, del 5% en muchos casos, un autónomo ya está en problemas. Ya no tiene beneficio, ya no tiene ingreso neto para llevarse a casa, para pagar sus facturas, para pagar la lista de la compra. Con lo que esa cifra, que no sabemos de dónde salió, del 70%, pues nos parece una cifra desproporcionada. Una cifra que se pone para que no se pueda acceder a esta medida. Sin embargo, Eduardo Abad, como habéis oído en las declaraciones, nos dice que no, que no, que ellos lo que han negociado es ese ingreso neto. Bueno, el domingo que viene volveremos a hablar con él, le preguntaremos sobre este tema, pero lo que está clarísimo es lo que habéis visto en el blog, que habla de facturación. Con lo que ese pequeño halo de esperanza que tuvimos el domingo, de que efectivamente lo hubiéramos entendido mal y habláramos de ingreso neto, porque claro, si hablamos de ingreso neto, de una reducción del 70% en ese ingreso que yo me llevo a casa, pues es mucho más fácil, porque seguramente en estos próximos meses tendremos pérdidas. No nos podremos llevar nada a casa, pero por lo menos podremos mantener algún puesto de trabajo y poder mantener la actividad. Y bueno, pues el trimestre anterior, si tuvimos un beneficio, imaginemos, o sea, nos pudimos llevar a casa en el trimestre, pues 30.000 euros, 10.000 euros por mes, porque es nuestra temporada alta, y bueno, pues en este nuevo trimestre nos vamos a llevar solo 2.000, pues ya estaríamos efectivamente dentro de estos límites, del 70%, si fueran ingresos netos. Pero repito, lo que dice el BOE y de lo que sigue hablando el BOE, igual que en el primer cese de actividad, el extraordinario, aquí os dejo las condiciones de ese cese de actividad extraordinario por coronavirus, hablamos del 70% de la facturación. Así que amigos emprendedores, no sé cuál es el problema, porque estamos hablando de Eduardo Abad, que es uno de los firmantes de este acuerdo. Entonces, bueno, pues si nuestros representantes creen que estamos hablando de ingreso neto y finalmente lo que ha salido publicado en el BOE es facturación, pues habrá que pedir una rectificación al ministerio y que se rectifique en el BOE y que habremos de ingresos netos. Si no es así, claro, lo que no entiendo es que no conozcamos exactamente cuál es el acuerdo al que se ha llegado. De todas maneras, preocupante, porque en la mayoría de los casos los autónomos no van a poder acogerse a este cese de actividad, o si se acogen, pues seguramente cuando se revise la medida, que ya se ha anunciado, que se van a revisar todas a partir de enero, pues nos harán devolver esas cantidades. Así que, bueno, en la mano de cada uno está el pedir esta nueva ayuda hasta el 15 de julio. No queda mucho tiempo, os tenéis que dar prisa si la vais a pedir. Y, bueno, pues haremos una encuesta. Haremos una encuesta en este canal para que nos digáis si, bueno, teniendo el cese de actividad anterior, os vais a poner a pedir este nuevo cese de actividad de aquí al 15 de julio y, bueno, pues para los meses de julio, de agosto y de septiembre. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Como os digo, el domingo que viene en S Radio, en Mundo Emprende, de 7 a 8 de la mañana volveremos a entrevistar a Eduardo Abad. Le pediremos explicaciones por esto que surgió en directo y, bueno, pues que no pudimos comprobar. Ya nos parecía a nosotros que ponía facturación, por eso se lo preguntamos de manera explícita. Oye, ¿facturación o ingreso neto? No, no, ingreso neto. Bueno, pues le preguntaremos a ver si es un error suyo o realmente no es el acuerdo que las asociaciones querían firmar o habían firmado. Veremos a ver qué sucede. Estad atentos. En cuanto tengamos esa entrevista la publicaremos aquí también para que podamos salir todos de duda. Pero en principio, por ahora, lo que pone el BOE es lo que va a misa y lo que pone el BOE es que es un 70% de reducción en la facturación. ¿Caben interpretaciones? Pueden caber. Si consideramos facturación, el ingreso neto. Pero sí que es verdad que en el BOE también habla de ingresos netos para otros topes y no habla de facturación. Con lo que mucho me temo que aquí estamos hablando de facturación, que son facturas emitidas. Ya veremos. Bueno, os voy a pedir algo que no cuesta dinero, que nos viene muy bien, que nos va a ayudar a presionar, que es que os deis de alta en este canal de emprendedores. Y si lo que queréis es seguir informados con toda la información sobre el coronavirus, aquí tenéis nuestra lista de reproducciones. Adiós, adiós.